empieza esta aventura pasando por bonitos pueblos pueblos llenos de café llenos de historia también llenos de agua esta aventura empieza por grandes trochas grandes montañas cruzando la montaña este cerro central unos paisajes únicos que tiene nuestro departamento de antioquia nos dirigimos al municipio de hurrao tierra cafeteras tierras de muy bonitos paisajes estamos en el municipio de hurrao esto es el sur de antioquia ya límites con chocó en este momento estoy con palermo un pescador de la zona un amante a la naturaleza las caminatas a las rutas y sobre todo los ríos y a las aguas cosas de destino estamos en hurrao vamos a buscar lo que es la sabaleta picuda la sabaleta criolla y posiblemente un sábado hurrao es un defensor de los recursos de la naturaleza y la invitación para todos los de hurrao para que cuiden el río penderisco para que cuidemos la sabaleta es una especie técnica y propia del occidente de colombia y la que ustedes tienen aquí también es única por sus características cuidemos y los dejo con esta historia que empieza en el municipio de hurrao palermo nuestro invitado guan diego no estoy muy feliz muy contento de que estés por acá de que venga y nos visites hace tiempos que ha hecho la invitación de que estuvieras para que conoces del pueblo la cuenca del río penderisco aquí tenemos mucha agua para que vengas y la gente que proteja la sabaleta que es una especie endémica de acá para que para que la cuidemos porque sabemos que es lo importante que es para nosotros acá tener esta especie la invitación que nos hace palermo gran amistad lo conocí pescando y así nos vamos y así me sigo mostrando nuestro recorrido por el sur de antioquia recorriendo el territorio y recorriendo y recorriendo colombia esto simplemente es tiempo de pesca colombia y no se hace esperar en estos bellos pueblos encontramos el pescador del municipio ese que tiene las historias y que cuenta de las abaletas grandes este es el indio viejo más conocido como cigarro estamos en el parque de urrao con un pescador de la zona fina pescador bueno de los finos anécdotas que le hayan pasado en el río cosas así bonitas o la sabaleta más grande que me quiera contar sabaleta más grande en trucha me saqué una de 7 libras 7 libras pero aquí en la olla sabaleta más grande 2 libras y media más o menos en centímetros cuánto no sé 2 libras y media es una sabaleta grande ya es una sabaleta grande bueno y hace 10 años me saqué 120 sabaletas 120 sabaletas en un día en el río el sireno en un día aquí 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 en un día por la noche yo voy por la noche por ejemplo esto traigo más carnaza ahora y hoy me llena de amanecer me traigo 30 40 por la noche pesca por la noche porque no está haciendo luna donde haya luna no salga a pescar no come cuando la luna se meten debajo de las piedras y no salen no salen ya cuando no hay luna pesca esas son las historias bonitas de pescadores viejos en el río años de experiencia y esto simplemente es tiempo de pesca colombia desde urrao bueno así empezamos la pesca en el chocó por la parte de urrao y empezamos con esta sabaleta una de estas sabaletas la que empezamos en el chocó una maravilla un río súper bacano un río muy bueno y vamos a darle con todo vamos a darle con todo y vamos a buscar la sabaleta la criolla esto es tiempo de pesca colombia con esta travesía desde el chocó